Muy buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de Magui Motolong Bueno, vamos a estar analizando este producto Que nos ha llegado de Mercado Libre El cual, bueno, le vamos a hacer un análisis ahora en este video Dentro el intro y empezamos nueva gente Vamos a empezar con el video, empezamos rompiendo la bolsa esta A ver lo que es el producto Bueno, viene muy bien presentado Por lo que Mercado Libre siempre lo mandan así a cada producto que envían Lo mandan siempre bien cerrado, digamos Bueno gente, una vez que ya desembolimos el paquete Nos encontramos con los accesorios que le compramos a la moto Que bueno, son estos Son los protectores de las manijas, manetas Como se les denominan en nuestro país Son regulables por lo que se puede ver Son de aluminio Y bueno, estos dispositivos lo utilizan Son, bueno, en el MotoGP Como en otro tipo de motociclismo también Pero últimamente se está implementando mucho En lo que son todas las motos Ya sean naked o deportivas Es un elemento más Que hace a la protección nuestra Como también a la protección de la moto Cumple más que todo un papel importante Ya que bueno, su palabra lo dice Protectores de manijas Protege lo que obviamente estamos hablando Que son las manijas O manetas Ya sea del embraje o del freno Pero sobre todo, más que todo Es la del freno Para que Para que cuando Si en algún momento nosotros Colisionamos o chocamos con algo El protector Que es este El que está En la L Digamos El ganchito Lo que hace Es que Lo que toquemos Lo pega ahí Y no nos va a accionar El freno En este caso Bueno, es el embraje O La manija del freno En este lado Y bueno Así podemos evitar Un accidente Una simple caída O O bueno También Evitar Ciertas Cuestiones También A la moto De protegerla Porque también Sirve como Como bueno Como tenemos Un cierto Rango Unos ciertos centímetros De puntera Sirve también Como un Tipo de especie Como de slider Cuando la moto Se desliza Se cae Se los encuentra A un precio De Entre Dos mil pesos A tres mil Cuatro mil En algunas Casas Este Bueno Es un producto chino Pero Lo vamos a ver Su Su función Cuando cumple su función Obviamente Espero que no Poder analizarlos Nunca Nunca En ese sentido Bueno En una caída ¿No? Pero Como somos moteros Bueno Estamos siempre expuestos A una caída Un choque O lo que fuese Y bueno Vamos a instalarlo Nomás Bueno Lo que vamos a necesitar Para desarmar Los protectores Va a ser Una llave Allen De tres De tres Dieciséis Agos Para poder Ajustarlo O desajustarlo En su tornillo Que lleva aquí El cual Es ingresado Insertado En esta parte Para poder Para poder ajustarlo Bueno Ahora procedemos A desarmar La caja Bueno Aquí tenemos Los protectores Una vez ya desarmados Los instalamos Uno obviamente Izquierdo y derecho Y bueno Una vez Ya retirados De la caja Los insertamos De esta forma Así Y ajustamos Con la llave Allen El tornillo Que lleva ahí Ese Lo ajustamos ahí Y así quedaría Instalado Obviamente Lo que es El protector Ajustamos Obviamente Esto Le damos Varias vueltas Hasta que lo sintamos Que ajusta Y bueno Una vez que ajusto Nos va a quedar Así El protector Y ahí Bueno Está listo Para que pueda Cumplir su Su función Y bueno Ante una eventual Caída Obviamente Nos va a proteger Como dije Por la parte Que tiene De la slider Ante una caída O ante un choque O ante un choque Lo que hace La L Que no va a chocar Tocar Digamos Lo que hace A la manija A la maneta Como se lo denomina En algunos países Como Ecuador Colombia O otros países De Sudamérica Bueno Ahora estamos Viendo Como quedo Lo que es El manillar Del lado derecho Y el manillar Del lado izquierdo Las protecciones Ya instaladas El manillar